Hola, les voy a hablar sobre lo que le dijeron el domingo en Cuarto Poder a Sol Carreño, que trabajaba para Odebrecht, lo cual negó. Investigué sobre el tema y déjeme decirle, señora Sol Carreño, que usted mintió. Le voy a dar la fecha, el lugar, quiénes estuvieron, y ojalá que así refresque un poco su memoria y también tal vez se acuerde quién le pagó. Bueno, el evento fue el 10 de diciembre del 2009 en el Suiz Hotel a partir de las 7 y 30 de la noche y se llamó 30 años de Odebrecht en el Perú. Si con esos datos todavía no se acuerda, le voy a dar más. También ese día fue la premiación del concurso nacional de periodismo de Odebrecht. Y es más, usted leyó una reseña sobre el objetivo del concurso. El objetivo del concurso no era premiar a los mejores reportajes o a los mejores trabajos periodísticos que traten temas de interés nacional. No, el concurso era que los periodistas debían hacer una crónica o un reportaje en el cual se vea la influencia positiva de Odebrecht en las comunidades o en las personas. Desde mi punto de vista, realmente eso lo que era, era un premio al mejor public reportaje. Y bueno, ojalá, señora Sol, con esto ya se haya acordado del día. Quiero hacer un comentario adicional sobre esto. Fueron muchos medios de comunicación al evento. No entiendo cómo nadie al día siguiente o minutos después que Luis Nava le dice a Sol Carreño nadie dijo nada, nadie se hizo presente. Me parece muy extraño. Estuvieron todos los medios. Y es más, el jurado fue, el comercio, caretas, revista negra, no dijeron nada, IRPP. Hubieron ganadores también. ¿Qué pasó? ¿De eso no se acuerdan? Bueno, eso era lo que tenía que decirles. Gracias. Gracias.